Muy buenas gente, yo soy Rubemot, y bueno chicos, hoy estamos aquí de vuelta en Pokémon Platinum Random Lock Hoy chicos, tenemos que ir a Pueblo Canal o a Ciudad Canal, algo así, por el estilo Que es donde nos dijeron ayer que fuésemos Y como ya sabéis, en la emisión anterior ya se nos murieron Josué y se nos murieron Santiago Se nos murieron Victreebel y Lanturn Y bueno, así nos ha quedado el equipo Bueno, aún así lo tenemos muy fuerte, lo tenemos muy buen equipo Y ya está, o sea, vamos a coger a Salamence, antes de nada Voy a coger a Salamence, voy a volar a Pueblo Sosiego, Ciudad Sosiego No recuerdo, Sosiego no era, era Jubileo, perdón, Ciudad Jubileo Y voy a volar hacia allí, que era hacia la izquierda, Ciudad Canal Y el único que tiene Pueblo es Splayon, así que nos va a coger Splayon Y vamos a volar hacia Ciudad Canal Así que vamos a ver si hoy nos... Voy a mirar un momento Ú, íbamos a ir hoy a por la caña, pero no me ha dado tiempo a mirarlo Lo siento, chicos, el próximo episodio intentaré verlo Si me lo recordáis por comentario, antes de nada que me lo leo El ruto 2211, aquí podemos capturar Voy a poner nervioso y todo, pero bueno Vale, Pueblo Galestis Aquí podemos capturar, así que nada Voy a capturar, voy a coger esa Pokémon A ver qué tiene ¡Oh! Pues el primer Pokémon de la ruta Que es un... A ver qué... Un Zubat, vale, ya tenemos un Zubat Menos mal, vale, escapamos Perfecto, voy a coger la Pokémon, a ver qué hay Vale, un Carburante, guay Un Carburante y nada, vamos a ver qué podemos... Vale, primer Pokémon de la ruta Que es un... Un Z... Voy a mirar a ver si sale en Sentret aquí Voy a mirarlo, chicos, lo siento Voy a mirar si sale en Sentret aquí Y ya está, chicos, es que no me la puedo jugar Es que no me la puedo jugar Un Sentret, no Un Sentret, no, chicos Un Sentret, no quiero un Sentret, de verdad Voy a mirar ruta 211 A ver si sale, opcional, que es opcional Y voy a mirar a ver los Pokémon que te salen por aquí Sí, sí sale en Sentret Creo que sí sale en Sentret, por lo que estoy viendo No estoy seguro Pero bueno, yo creo que sí salen Creo que sí salen, por lo que estoy viendo Así que nada, voy a ver El tercer Pokémon de la ruta Que es un Noctowl Que también salen Vale, no entiendo ¿Zubat también sale? Bueno, 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 bueno Vamos a ver si me sale aquí Algo que no salga, por dios ¡Adiós! ¡Lol! Chicos, eh... ¿Hola? Chicos, lo estáis viendo, ¿no? Chicos, lo estáis viendo, ¿no? Chicos Última baza, vale Falla, perfecto Golpe aéreo Crítico, en serio ¡Oh! Menos mal, menos mal Tío, Granave No me puedes hacer esto, tío Granave, no me puedes hacer esto Vale, Pokéball Ultraball Tío, estáis viendo esto, ¿no? Estáis viendo esto, ¿no? ¿Estáis viendo esto, no? Uno Dos Tres ¡Capturado! ¡Perfecto! Sí, Swampert Capturado Sí, Swampert Capturado Tío, un Swampert Loco Un Swampert ¿Qué me estás comentando? Un maldito Swampert En serio Claro que quiero ponerle un mote Un segundo, chico Voy a mirar O sea, ya tengo He tenido un Maki Pero es que me da igual O sea, ¿puedo repetir? Tengo la opción de no hacerlo Pero Tengo un Swampert, colega Vale, se va a llamar Se va a llamar Kono Se va a llamar Kono Que llevo muchísimo tiempo pidiéndomelo Y encima me va a hacer algo muy especial Que dentro de poco tendréis Pero Voy a mirar Madre mía Voy a ponerle ahora mismo El repartir experiencia Y voy a curar antes de nada Voy a... Madre mía Qué epicidad En menos de cinco minutos, chicos Dios Dios Vale, no, no quiero curar otra vez Y nada Voy a ponerle repartir experiencia Por si hay algún tipo de combato O lo que sea Luego dejamos A Splayon en caja Pero bueno Voy a ver, a ver Repartir experiencia Dar Y se lo damos aquí Voy a mirar los stats Y las cosas O sea, todo lo que tenga Vale, me ha salido A ver Bueno un ataque Vale, me ha salido bastante Bastante de otros chicos Bueno Tiene... Potencia Ah, vale, vale Un apuro Tiene torrente Vale, perfecto Tiene destarazo En triturar Última base Y son ámbulos Bueno No están nada mal Sinceramente Me parecen bastante buenos ataques Muy buenos ataques Sinceramente Pero nada Bueno Vámonos de aquí Vámonos ya Que quiero dejarme de tonterías Vamos a ver Tenemos que ir aquí A Ciudad Jubileo Que hacia la izquierda Está Ciudad Canal Y a partir de ahí ya Así podemos Seguir la aventura Vale Vamos a ver Por favor a ver Si hay más ruta Para acá Voy a dejar a Splayon Antes de... Otra vez No quiero curar No, no Vamos a dejarme morer Voy a dejar aquí A compañero Splayon Y ya está Vamos a dejar aquí No, no, no Por favor Acámonos si lo quiero Y si lo necesito Increíble que me haya salido O sea Me salen todos los Pokémon Y de repente Me sale un Swamper Colega Me creía que O sea Se habían bugueado Algo así Porque no salían Ninguno random O sea Me han salido tres Directamente que eran random Y me he quedado Un poco loco Sinceramente Pero bueno Seguimos con la aventura Chicos Vale Aquí parece que hay un espescador O sea Uno que me va a dar la caña Dime que sí Ah Una caña vieja Es genial ¿O no? Ajá Vencemos lo mismo Pues toma esta caña vieja Podemos capturar chicos Creo que lo voy a dejar Con el aviso Que viene Me da igual Cuando peca Me paso el día Vale Ruta 218 Y aquí podemos volver a capturar Vale A ver Precisión aquí Vale Tenemos que utilizar Surf Y se voy a prender a Kono Que le viene el Stam Para favor Así que me viene guay También tengo Salmuera Que le podemos prender Que no está nada mal Salmuera chicos Ahí estáis viendo A ver Potencia 65 Y precisión 100 Y la verdad que es mola Salmuera si me gusta Y nada Voy a utilizar Surf Aprender Si Y eso lo vamos a enseñar aquí A nuestro compañero Le voy a quitar Sonámbulo Porque Sonámbulo No me sirve para nada Bueno Realmente si me sirve Pero bueno ¿Qué preferís? Es que no sé Bueno Voy a coger Voy a coger el objeto Vale Hiperpoción Hiperpoción No voy a hablar Por si acaso Por si acaso Vale El primer Pokémon de la ruta Que es ni más Un Pachirisu Tío Un Pachirisu No me mola Un pelete Un Pachirisu No me mola Bueno Así vamos a capturarlo Por lo que sea Que creo que va a ser Que creo que va a ser Bastante fácil Si Superball Dime que va a ser Bastante fácil A ver Uno Dos Dos Mira voy a hacer Un golpe aéreo Ahí está Vale Perfecto Bolsa Ultraball Y ahora si se captura Vale Perfecto Es que Pachirisu tampoco O sea Por tener uno Aquí Y ya está Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Por favor Un segundo Un segundo Un segundo Se va a llamar Silver Se va a llamar Silver Ahí está O la V Donde está la V Compañero Aquí Se va a llamar Silver Pero bueno Un Pachirisu tampoco Me hace mucha ilusión Vale Vale aquí Entonces tenemos que Surfear por aquí Bien por la derecha Por la derecha Ni nada Así que nada Por la izquierda Seguimos por aquí Y ya está Vale A ver que Un Snorlax Tío Un Snorlax Tío Mucho mejor Y a ver Que nos podría haber salido Aquí en la hierba A ver que nos podría haber salido Que nada más por saber Un Skarmory Tío Un maldito Skarmory ¿Sabes? O sea Me tiene que salir Un Pachirisu En serio Uh cuidado A ver que te cae aquí Rubén Cuánto tiempo Y esa cara de sorpresa Te preguntará Te preguntas quién soy ¿Verdad? Soy el ayudante Del profesor Serval Y el padre de Maya Verás El profesor me pidió Que actualizar tu Pokédex Y me coloqué En este punto Porque tenía la sensación De que pasarías por aquí ¿Podría dejarme tu Pokédex Un minuto? Veamos Tenía que configurar esto Y cambiar esto Otro Y este software Ya está Ya tienes la Pokédex Actualizada Debería explicarte Que es lo que ha cambiado ¿Verdad? Pues ahora podrás ver Imágenes de Pokémon Macho Y hembra Bueno, ahora voy a dejarte Que sigas con el proyecto Del profesor Esto ¿Podrías también vigilar Un poco el equipo Galaxia? El profesor está preocupado Por lo que ocurrió En Ciudad Jubileo Aunque probablemente No sea nada importante En fin Me voy Vale, no es nada importante Chicos Pero me mató a mi Lanturn Y me mató a mi Big Tribal Yo no quiero decir nada Pero bueno Ciudad Canal Ciudad Canal Vale, aquí hay gimnasio Y... Tengo que levelear Tengo que levelear Así que... Me da bastante bien miedo Espero no tener que hacer Hoy el gimnasio Espero no tener que... Voy a cruzar Vale Adri, por favor Compórtate ¡Eh! ¡Horra la Rubén! Vas a desfilar Desafiar al líder De este gimnasio ¿Verdad? Alguien tiene que... No ¡No! Combate contra Adri ¿En serio? Cinco Pokémon ¡Vamos! ¡Sarpido! Tiene que tener alojo Como nivel 40 ¿Qué me estás comentando? Tajo cruzado Debería de matarlo Porque también es siniestro Debería de matarlo Debería de matarlo Debería de matarlo Lo matamos Lo matamos Perfecto Perfecto Vale, bien toscar Me da igual O sea, me he herido muy poco Pero bueno Tío, ¿en serio? Combate contra Adri ¿En serio? Tauros Seguimos con Granave Y... Nivel 37, tío Vale Tiene intimidación Ahora va a ser más difícil Matarlo Pero aún así Tajo cruzado A bocajarro Vale A bocajarro no me voy a quitar nada Vale, sí Sí me debería quitar mucho Granave Granave Tío, es serio ¿Y este combate ¿A qué viene? ¿Este combate ¿A qué viene? Lo digo en serio ¿A qué viene este combate? Tío, por Dios ¿A qué viene? Madre mía Una rombría A ver qué tal Vale Y ahora me quitas a Tauros ¿Qué me estás contando, tío? Vamos, guay Vamos, guay Vamos, guay ¿Qué me están diciendo? Es que no me voy a explicar El normal Pero si es un normal Le hago mal Le hago crítico Vale, con la férrea Con la férrea Con la férrea ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Con la férrea No me va a quitar nada Ahí está Ni me baja la defensa Ni nada Vale Vamos Roca afilada Quizás Chispazo Vale, no me va a quitar Creo que no me quite nada Pero no me quite nada Vale, no me quite nada Perfecto Roca afilada Y no falla, tío ¡Sisky, por Dios! No estamos en el momento De que falles, tío No es momento De que falles De verdad ¡Sisky! ¿No puedo mátalo? No, mata, tío Chispazo Vale, no me mata Roca afilada Y lo mato Ahora sí Vale Vale, nivel 36 De dicho, vale Vale, a ver Que me saque ahora El Tauros Madre mía El Tauros Madre mía Con Tauros Dios Tengo solo Una hiperpoción, tío Movimiento sísmico Cuidado 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 Cuidado, vale Madre mía Voy con Pico Taladro A ver que tal Vale, beso dulce Falla Perfecto Menos mal que ha fallado Tío, me ha dado la mitad Nada, tío No le quito nada Vamos con corte vacío Quizás Movimiento sísmico Vale Corte vacío A ver que tal Tío, Dios Vamos con Darkas Tío, no me queda otra Movimiento sísmico No me afecta Vale, perfecto Vamos con la Bocajarro Vale Le retira Magneson Vale Magneson Tío A ver que tal Por favor lo mata Nivel 38 Nivel mitad Tío Agua Cajarro de nuevo Por favor un crítico Algo, tío Un crítico Un crítico Nada Burbuja Vale, no me quita nada Agua Cajarro Vale, lo matamos Perfecto, perfecto, perfecto A ver que me saca ahora Vale, cono nivel 28 Tauros de nuevo Vale Tauros tiene que estar muerto Bueno, debería Agua Cajarro Beso dulce No, tío Beso dulce No Por favor, Darkax Por favor, Darkax Por favor, Darkax No me lo creo Algo Cajarro, tío Me lo tengo que jugar Ahora me confunde Y encima me paralizo Darkax, tío Por favor Darkax, por favor Darkax, por favor Darkax, por favor Darkax, por favor Beso dulce Ya está confuso Ya no está confuso Perfecto Utilizamos Agua Cajarro Perfecto Sí, 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 sí Así, sí, Darkax Así, sí, Darkax Vale Otro Agua Cajarro Vale, beso dulce Vale, por favor Darkax Darkax Por favor, Darkax Darkax Perfecto Utilizamos Agua Cajarro Sí No Vale, lo matamos Sí, lo matamos Perfecto A ver ahora A ver ahora A ver ahora A ver ahora que tiene Un Clefable Debería Cambiar A ver A ver cómo lo hago Tío, necesito seguir Con Darkax, tío Hemos pasado Por momentos Como este Muchísimas veces Avalancha Tengo que tirar La avalancha Aguante Vale, aguanta Por lo menos O sea Está confuso Vale, la avalancha Perfecto Le damos la avalancha Y a ver qué tal Cuánto le quita Dios Es que claro Es que claro Mira chicos Yo lo explico Clefable Va muy bien Defensa especial Con Darkax Solo tengo defensa especial Con Odinchu Tengo muy buena Ataques físicos O sea No tengo muy buen Ataque físico Pero tengo Golpes de ataques físicos Por lo tanto Tendría que cambiar Odinchu Pero Qué pasa Que Odinchu Está muy tocado Kono Podría ser La salvación Tiene bastante buena Defensa Así que Kono Debería de ser La salvación Debería de ser La salvación Y tiene ataques De físico Vamos a ver Si aguanta Kono un ataque Vale, aguante Perfecto Vuelve a hacer aguante Última baza Bozarrón Cuidado A ver cuánto nos quita A ver si lo aguanta Dime que lo aguantas Kono Dime Vale, lo aguanta Perfecto No falles Aguanta otro Aguanta otro Bozarrón 100% Si no es crítico Claro está No es crítico ¿Verdad? No es crítico Última baza Y lo fallas Jodidísimos Estamos Muy mal Muy mal Me da bomba Fan Es que no tengo nada Es que no tengo nada Con este tío Es que silver Me sirve de nada Mira, me la puedo jugar Pero O sea, es que Odinchu No mata Clefable Ni de Blast No lo matan Ni de lejos Porque ni de un martillazo Ni de un colmillo hielo Ni de un lanzamugre Ni de un garrón brío Porque directamente Ni la hace Y me va a hacer bozarrón 100% Mira, voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a matar a silver Y voy a sacar Odinchu Me la tengo que jugar, chicos Me la tengo que jugar Silver Va a morir Y por lo menos Tengo turno libre Con Odinchu A lo mejor aguanto No, no, no No lo va a aguantar nada Le bozarrón No lo va a aguantar Ni de Blast Y va que va No lo aguantan Uh, dos PS Bueno, me da igual Tampoco Detenció, por ejemplo No sé Sí, mira Somos más rápido ¿En serio? ¿Vale? Vale Bueno, mira Lo que voy a hacer Va a ser Utilizar Un Eterno Una poción ¿Vale? Por lo menos Tengo por si acaso Aguanta Para Odinchu ¿Vale? A lo mejor aguanta Imagen Vale Tiene imagen Vamos con Odinchu Chicos Odinchu Es 100% Más rápido Un momento Un momento Tío, chicos Estamos muy mal Estamos muy mal A ver El ataque Quiero los movimientos Lanzamugre A ver 120 70 De precisión Garro Umbria Tiene 70 Pero no Garro Umbria No lo afecta Este tiene 65 95 Y este tiene 85 Buah Este tiene 95 Este tiene 65 Este tiene 85 Creo que lo mejor Va a ser el martillazo Es que o martillazo O jugármela Con Lanzamugre Es que no se que hacer Este tiene 120 Y este tiene 90 Y puede Tiene Me la voy a jugar Tío Me la voy a jugar Lanzamugre Aguante Vale Por lo menos Aguante Y si lo falla Bueno No pasa nada Lanzamugre Y lo falla Vale Ahora tengo probabilidad Si no Aguante De nuevo Vale Perfecto Me da igual Lanzamugre Ahora si le damos Por favor A ver que tal Por favor A ver que tal Dime que le quitas Más de la mitad Más de la mitad Vale Todavía no se ha acabado Ni mis Pokémon ni yo Nos hemos rendido No 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 se ha acabado Lanzamugre Aguante Vale Me da igual Me da igual Lanzamugre Le damos Si eso si Ahora se va a quedar En un PS 100% Ahí está Se queda en un PS Martillazo ¿Cuál es el que más tenía? ¿Cuál es el que más tenía? Era mal Vale Colmillo hielo Colmillo hielo Vale Aguante No aguanta No debería aguantar Vale Si si aguanta Tío que vas a estar todo Dime que ahora no Perfecto Si Por fin Por fin Dios ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Dios Bueno Si Eres más Eres algo más fuerte Que yo Como de costumbre Pero escucha Voy a decirte Quien va a enfrentarse A la liga Pokémon Y convertirse en campeón Exacto Voy a ser yo Bueno Deberías ir a la isla de hierro Y curtirte un poco más Eso Entrenar en la isla de hierro Yo lo hice antes de ir al gimnasio Madre mía chicos Tío Granave era muy buen Pokémon Tío Bueno Por lo menos Solo ha muerto Bueno Es que No debería haber muerto ninguno Pero bueno Ya tenemos caña Y podemos ir a capturar Para el próximo episodio Y creo que voy a capturar Es que no O sea Capturar fuera de gama Bueno Voy a capturar ahora Vale Voy a dejar en el PC Los Pokémon muertos Tío Es que no podía hacer nada Tío Me ha hecho encima un crítico ahí A Granave Injustísimo tío Injusta Esa muerte de Granave Muy muy injusta Pero bueno Que se le va a hacer Y dejamos también a Silver Que me ha servido al final Para que aguantase Para que aguantase un golpe Y poder utilizar la poción Sinceramente Me ha gustado Vale Voy a ir volando Y voy a intentar capturar ¿Dónde fue? En Ciudad Pradera Vale Ciudad Pradera Ciudad Pradera Que allí hay agua Y allí podemos capturar Porque es ciudad Era de aquí Por aquí Y aquí Rocabelo Vale Esto supongo que será esta Vale Sigo aquí Vamos a ir un poquito más rápido Pues tampoco quiero aquí Pensarme todo el día Vale Era por aquí Y hacia abajo Y aquí Aquí hay un río ¿Veis? Y podemos incluso hacer Zul Así que Mira Me la voy a jugar con la caña Sinceramente Vamos a ver Que sale con la caña A ver por aquí Caña vieja Usa Vale Vamos a ver que me sale Por favor que sea algo interesante Y que me mole Y que pueda servirnos en el equipo Vamos a ver Ha picado un Pokémon Primer Pokémon De la ruta Que es ni más ni menos Que un Porygon 2 Uff Vamos a ver los ataques Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Tío ¿Logol? ¿Qué me estás contando? Tío Captúrate No empecemos Tío No empecemos Porque no te puedo quitar Absolutamente nada de vida Madre mía Vamos con Darkatch Y Ahora Zalandeja No sé qué Onda Trueno Vale ¿Me envenena? ¿En serio? Captúrate O me voy del combate Es que no tengo ningún problema Vaya Es que no tengo ningún problema ¿Uno? Uno Mira chicos De verdad Con el veneno Y con todo Mira Voy a jugar Un turno más No me la juego más No se captura Vale Un turno más Porque si no me va a matar Super Ball Vamos a ver ¿Uno? No porque si no me va a matar No Me va a matar Bueno No me va a matar Si saco a otro Ahí está Vamos con Odincho Bueno No me va a matar Porque si saco a otro No me mata Y no sé Vamos con la Norbol Venga Me la juego con la Norbol Y un Porygon 2 Tío No me mola nada Ya lo tuve en la otra serie Y la verdad Que no me mola mucho Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Vale? Vamos Pues seguimos Porque bueno Tengo ahí Super Ball De verdad Una Ninguna Tío Es que ninguna Tío ¿Cómo no? ¿Cómo no va a poder? Tío ¿Cómo no va a capturarse Un Porygon 2 Al nivel 4? No entiendo Tío ¿Qué me estás contando? Tío Voy a pasarlo rápido O algo Es que No da ni uno Esto Vale Por fin Lo trae Por Dios Madre mía Madre mía Este maldito Porygon Un segundo chicos Voy a mirar aquí En comentarios Madre de Dios Chicos Que Lo que ha tardado Me va a matar a Darkax Y todo aquí Esto es increíble A ver A ver A ver Un segundo Voy a mirar en otro comentario Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo A ver Aquí en el último vídeo Que me he quedado antes Pero no Vamos a ver Espérate 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 Vale Un Pokémon Se va a llamar Johnny Johnny Se va a llamar Johnny Johnny Ahí está Johnny Lo pone así El comentario Así que No me echéis la culpa Mal La culpa a mí De si está bien escrito O está mal escrito Voy a volar Porque tampoco quiero hacer Muchos pasos Vaya a ser que le pase Algo a Darkax Y no quiero problemas Vale Pues nada Voy a dejar el episodio Por aquí En el episodio de mañana Voy a capturar En el próximo episodio Perdón Voy a capturar A uno En el pueblo Caelestis Que también ahí Hay un poquito de agua Y voy a capturar allí Así que nada chicos Espero que os haya molado El episodio de hoy Vaya combate más tenso Así que nada chicos Espero que os haya molado Dejéis vuestro like Dejéis vuestro comentario Aquí abajo De que os ha parecido Este episodio Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós